Mira, yo creo que es legítima tu preocupación, porque te conozco, pero ten confianza, el tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos. Esa es una invención para que te quede claro a ti y a muchos. Tú acabas de mencionar que preocupa mucho la situación del enjambre de cenotes hacia Tulum, así lo planteaste, ¿no? Mucho, bueno, no va a llevar tiempo, pero la labor de un dirigente es la enseñanza, es la orientación, la concientización, aunque nos estemos repitiendo. Me gustaría que vuelvas a poner el video, no sé si lo has visto, el de Jacinto Pá, pero ve este, porque eso es lo que yo pido a los ambientalistas, verdaderos o farsantes, que hablen con la gente, que vayan a las comunidades. Tú eres periodista, investigadora, siempre has estado como mirona profesional, no eres de escritorio, eres de territorio, ve para que a todos nos quede claro.